Esta es una incubadora hecha en casa, pueden ver esta hecha de una hilera de hielo seco, adentro, pueden ver esta tiene un foco, esta conectado aquí, ahí esta la temperatura, 10 huevos, tienes que tener humedad, una vasija con agua o una esponja para mantener la humedad de unos 70, 70, 80%, la temperatura entre 90 a 100, vamos a ver, estos fueron puestos ayer, vamos a ver si en 21 días tenemos nuevos pollitos, es una ventanita que le puse, puedes ver, para ver la temperatura, estar monitoreando la temperatura, es simple, si ocupa, si ves que la temperatura sube mucho, tenemos una ventanita aquí, la podemos abrir para dejar salir el calor, pero, hasta ahorita, la temperatura se ha mantenido en muy buena, muy buena temperatura, saben, si quieren hacer una incubadora hecha en casa, ya se han sentado herramienta que hay que hablar, por supuesto que no quieren usar estilos, y lo hemos dado un reincremento, ¡Gracias!